Es que vamos a amarnos siempre así Con prisa y escondiéndonos o nada Amor esto es hacer a un pácaro volar Con las alas atadas ¿Por qué no olvidar el que dirán? Y lucir nuestro amor por todo el mundo Amantes de verdad Y si se han de enterar Que se enteren y punto ¿Y qué? Si nos llaman de todo ¿Y qué? Si nos juzgan por no ¿Y qué? Aquí solo contamos Tú y yo ¿Y qué? Si nos cierran las puertas ¿Y qué? Si nos culpan por no ¿Y qué? Si vivimos felices Tú y yo Tú piensas que exagero No es verdad Con hacer el amor Estoy servido Pues créeme que no Que me siento gordión Con el nido vacío ¿Por qué tenerles miedo a los demás? Vaya Vayámonos besando por las calles Que sepan la verdad Y si es que van a hablar Adelante que hable ¿Y qué? ¿Y qué? Si nos llaman de todo ¿Y qué? Si nos juzgan o no ¿Y qué? Aquí solo contamos Tú y yo ¿Y qué? ¿Y qué? Si nos cierran las puertas ¿Y qué? Si nos culpan por no ¿Y qué? Si vivimos felices Tú y yo ¿Y qué? ¿Y qué? Si nos llaman de todo ¿Y qué? Si nos juzgan o no ¿Y qué? Aquí solo contamos Tú y yo ¿Y qué? Si nos cierran las puertas ¿Y qué? Si nos culpan por no ¿Y qué? Si vivimos felices Tú y yo